Que tal chicos y bienvenidos a una nueva serie aquí en The Fortress que va a ser The Force Unleashed Un juego que ya tiene sus añitos, fue de 360 y Blade 3 Un poco expandiendo lo que era el universo de Star Wars Conectando las precuelas con la trilogía original Ya que esto sucede entre Episodio 3 La Venganza del Sith y Episodio 4 Una Nueva Esperanza Pero todo esto cambió cuando Disney compró Lucasfilm Y ahora ya hay un nuevo canon donde ya no encaja The Force Unleashed Pero básicamente esta era la trama de como Starkiller, el aprendiz secreto de Darth Vader Ayuda a forjar la rebelión y porque la rebelión tiene el escudo que tiene Algo que ya se cambió totalmente con Star Wars Rebels Que por cierto, muy buena serie Así que sin más vamos a empezar, ya tenía un archivo que había avanzado un poco Y también lo tengo en Steam Así que... Vámonos, normal, Sith Lord Algo normalito Para no tardarnos de más No es que le saque, de hecho en el otro archivo lo tengo en difícil Así que vamos por nuestro tradicional scroll de Star Wars Donde nos van a plantear la situación El juego no tiene doblaje latino y no tiene opción de subtítulos Entonces tenemos de dos sopas O su natal inglés O español de España, tío Que si se oye algo bastante extraño A mí me provoca un poco de risa Y no me gusta tanto Pero bueno, vamos a dejar este episodio en inglés Por ser el primero Y ya leyendo los comentarios Pues veremos si lo pasamos a español O lo dejamos en inglés Aquí básicamente nos cuentan que el imperio se puso bastante pesadón Y sigue la purga Jedi Entonces el emperador envía a su achichincle A su lacayo A su aprendiz Darth Vader A exterminar lo que quedó de la orden Jedi Y sus espías imperiales lograron encontrar a un antiguo maestro En Kashyyyk Que es el planeta de los Wookiees De donde es originario Chewbacca Entonces envía a Vader a Kashyyyk A terminar con este Jedi Pa' pronto, ¿no? Yo tampoco es una trama muy complicada Y no hay tantos cinemas La mayoría del título pues es de acción Pero tampoco quiero que ustedes se pierdan algo de la historia O que no sea un stream Digo stream O que no sea una serie cómoda para ustedes También mañana se sube un nuevo episodio de Assassin's Creed Sería el quinto episodio Ya está programado Entonces ese se sube sí o sí Y la tercera parte del especial de fin de año Que quedó pendiente La voy a subir a Twitch Para también darle algo de contenido Al canal Twitch Aparte de los streams Entonces ahí van a poder ver La última parte de De ese especial de fin de año Con los tres guardados bastardos Pixelbids Y Lars de Player React Ahí llega Lord Vader Aquí lo interesante Es que crearon su propio engine Bueno Usaron tecnología bastante avanzada Para generar O simular Una física un poco más realista Que en otros títulos Entonces por eso Si ven que de repente Se mueve extraño El escenario Los troopers Los wookies Es por eso Andale perro Le dice que fueron emboscados Y Vader le dice Me vale madres carnal Yo vengo por otro motivo Así que Tus fracasos No me incumben Ni me interesa Entonces aquí no nos explican Realmente nada Porque todavía Per se no es el juego Este solo es un intro Entonces no tenemos Todas las habilidades desbloqueadas De hecho no tiene No se puede deslizar Pero si podemos agarrar A nuestros propios Season troopers Y lanzarles nuestro sable ¿Por qué? Pues porque nos divierte Para pronto Obviamente Vader No puede usar La electricidad Sith Porque haría cortocircuito Con su traje Y se moriría Pero había un juego de play ¿No? El Masters of Terras Casi Donde sí lo usaba Realmente ese juego Tampoco es canon Y nunca Pretendió hacerlo Pero no más Si hay un cometero Ahí vemos El ATAT Aquí tenemos que hacer Nuestro Kamehameha De la fuerza ¡Vámonos! Por ejemplo Ahí si se fijan Se rompen varios puntos La madera En lugar de Dividirse En una forma predeterminada Como en la mayoría De los juegos Tiene diferentes puntos De ruptura Dependiendo Con la intensidad Del golpe Y donde Le peguemos Aquí también Lo podemos ver En el arbolín Vean como caen La corteza Vamos al partido Ándale perro Realmente con Vader Pues No hay mucho Que hacer No hay mucho Que explorar Simplemente Te vas Derecho Empujando Wookies O matándolos Con el sable Y láser Aventándolos Por el precipicio Lo padre de este nivel Es que mientras vas Causando muerte Y destrucción Soy de la marcha Imperial ¡Vámonos perro! Voy a pincharlo Que bueno Que bueno Era ese John Williams Caramba Bueno todavía A ver tú Ven acá ¿Dónde hay otro Wookie? Vamos a usar un Wookie Para matar a otro Wookie Bueno Se ya estaba muerto Pero Entendieron el punto ¡Muere! Ay Por la espalda Pinche perro Bueno ya se murió ¿No? Lo que sí es que luego Hay como objetivos ocultos No me acuerdo Si aquí en particular Hay uno Porque tiene muchísimo Muchísimo tiempo Que jugué El juego En su versión original De 360 De hecho La primera vez que lo jugué Lo jugué en Play 2 Que sí tenía Un par de diferencias Por ejemplo Ahí el nivel de Kashyyyk Era de noche Y ahí viajabas Al templo Jedi De forma normal Aquí No lo puedes hacer Hasta la Ultimate Seed Edition Que ya trae todo el DLC Y muchas cosas extras Que esa es la que tengo En Steam Aquí en el 360 y en el One Que pues es básicamente Lo mismo Lo que tengo Es la versión normal ¿No? Que fue un regalo De cumpleaños Que atesoro Bastante Entonces En vista De el regreso De Star Wars Con Obviamente Todas las películas Ya tuvimos dos Este 2017 Vamos por la Tercer película Desde la compra De Disney Que sería Episodio 8 Rebels Acaba de regresar Después de su descanso De media temporada Obviamente Lego Star Wars Que para mí Es uno de los juegos Más Entretenidos Que ha habido En la franquicia De Lego Particularmente Porque trae Demasiada historia Trae muchas cosas De Force Awakens Que no te explican En Force Awakens Que Te explican En los cómics O simplemente En el mismo juego Que no Por ejemplo Todo lo que hace Podameron Después de chocar En Jakub Hasta como regresa Para pelear Con la resistencia El asalto Al castillo De Mas Kanata Desde la perspectiva De La primera orden En fin Hay varias cosillas Que no venían Pues como Star Wars me emociona Me fascina Me hace muy feliz Y Rogue One Me hizo muy feliz Y los nuevos Episodios Rebels Me hacen muy feliz Pues decidí Aventarnos Una seriecita De Star Wars Aparte Creo que este es Uno de los juegos Contribuidos Mejor que la secuela Definitivamente Aunque la secuela Tiene sus partes Padres También Muy corto Pero por lo menos Puedes usar Doble sable láser ¿No? También acabo de comprarme El DVD De Freemaker Que es Lego Star Wars Pero no es una recreación Es una historia nueva Con una familia De carroñeros Está bastante Bien hecha Mucho mejor De lo que pensé Tiene su propio Tiene su propio lore Y creo que está Bastante Bastante padre Y obviamente Pues en Netflix Pueden ver Las crónicas De Yoda Por si les gusta Esto del ego Star Wars Más allá Del videojuego Y precisamente en la venta De invierno de Steam De hace un mes Pues hubo muchos descuentos Especiales Por franquicias Y uno de ellos Era Star Wars Entonces compré Muchos Compré Knights of the Old Republic Force Unleashed Toda la saga De Kyle Katarn Desde Dark Forces Hasta Jedi Outcast Y el Jedi Academy Misery of the Sith Y todas esas Lego Star Wars De complete saga También lo compré Entonces Ahí dejan en los comentarios Si quieren ver Series o streams De todos estos juegos Porque la neta Valen bastante la pena Y aunque ya no sean canon De hecho yo jamás Consideré El universo Expandido como canon Para mí Si no lo decía George Lucas No contaba Entonces Yo no sufrí Por la pérdida De esos personajes Aunque ya en Rebels Ya mencionaron La guerra Mandalorian Que eso técnicamente Hace canon a Revan Que es la trama De Knights of the Old Republic Precisamente En Clone Wars Salió Darth Bane Que la voz en inglés Se la puso El mismísimo Mark Hamill Nuestro queridísimo Luke Skywalker Poco a poco Han ido regresando Cosas del Del universo Expandido Al canon De hecho Ya revelaron La historia Del Darksaber Que es el sable negro Que vimos En Clone Wars Cuando Pre-Breeze La pelea Contra Darth Maul Que Darth Maul Lo mata Y se A dueña De este sable Ya regresó En Rebels Y ahora Lo está Blandiendo Sabine Wren Que es descendiente De la casa Visla De las Mandalorian Entonces Ya nos platicaron El secreto De ese Saber Quien lo hizo De donde salió Por qué Y todas Esas cosas Bonitas Que nos fascinan De conocer La historia De Star Wars Sobre todo Porque Aunque Muchos tengan Muy arraigado El universo Expandido Creo que Las nuevas Historias Que están contando No son tan malas A Assassin Force Awakens Se le puede Debatir mucho Que se siente Demasiado similar A New Hope En cuestión De situaciones Y Arquetipos A personajes Pero lo que Está haciendo Rebels Lo que hizo Clone Wars Creo que Es un Una buena Forma de contar Nuevas Historias Pero Con personajes Conocidos Y que se quisieron Mucho en su momento Como el Admirante Throne El gran Admirante Throne Que también Está en Rebels Y si no les gusta La nueva versión De la historia No pasa nada Siempre van a tener Los cómics antiguos Los libros Antiguos Si los tienen ahí Guardados O los pueden conseguir Pues Háganlo Si ese es El Star Wars Que más les gusta Adelante No es como que llegue El señor Maus A quitárselos Que los vayan A ir a buscar O empiecen Una cacería de brujas Simplemente es Más Star Wars Para todos nosotros Y creo que ahí es Donde debemos de ganar Donde todos ganamos Más bien Entre más Star Wars Más felices Y finalmente Llegamos aquí Ahí pueden ver Que ya está El escudo De la Alianza Rebelde Que todavía no es El escudo De la Alianza Rebelde Es la cresta familiar De la familia Matic También si Suena similar Ese apellido Es precisamente El apellido Que le dieron Al arquitecto De la Estrella de la Muerte En Rogue One Digo Su nombre Galen Galen Erso Perdón Entonces El Galen O Galen O Galen Salió precisamente De este personaje Que es Galen Maric Ándale perro Y el árbol Se nos metió En la cámara Más para atrás Esta es una de las cosas Que obviamente Pasan Porque videojuegos ¿No? Que inclusive Pasan Rogue One Porque Rogue One Por ser una película Hecha en 2016 En lugar de 1977 Que es la habilidad De Vader Siempre se hablaba De que era Posiblemente Uno de los mejores Volistas Con un sable Que había Existido Y obviamente Conservaba mucho Del poder de la fuerza De Anakin Skywalker Pese a que Perdió gran parte De su fuerza Por Tener partes Cibernéticas Al ser Más Máquina Que hombre Perdió Conexión Con la fuerza Porque si no Habría Broides O robots Jedi Y pues no Entonces eso Lo debilita Pero aún así Logra Todavía ser un guerrero Muy temible Pero su primera Pero su primera aparición En la pelea Con Obi-Wan Pues obviamente Es torpe Es lenta Porque se filmó En el 77 Y no tenía Los efectos especiales Que tenemos hoy en día Le pueden buscar Explicaciones Y tratar de Justificarlo Con la historia De que quizás Estaba siendo Benevolente Con Obi-Wan O no quiso Pelear O estaba lastimado O algo Traía el traje Se han inventado Varias explicaciones Pero Ahora si que Cada quien cree Lo que quiera creer El punto es que Tanto Rogue One Como Force Unleashed Nos presentan Este Vader Sumamente poderoso Y sumamente hábil Que no concuerda Con la temporalidad Pues muchos pensaban Que en Rogue One Iban a explicar Medianamente Si se había lastimado Si O algo así Y por qué Peleaba tan lento En A New Hope Y no De hecho no No lo explican Simplemente nos dan Una escena De Darth Vader Apantiendo Chosto Al formayor Que era lo que se esperaba Pero De nuevo Problemas de continuidad Porque Estas películas Están haciendo Con años de diferencia Entre sí ¿No? ¡Ya perro! Ahí está Miren los famosos Quick Time Events Que popularizaron Mucho en la época En la que salió Este juego En gran parte Todo fue consecuencia De God of War Que le encantaba Usar Quick Time Events Entonces todo el mundo Quería tenerlos Aquí vemos un poco Del exceso Para Realmente sentirte fuerte Y sentirte poderoso Ahí LucasArts Como que le metió Demasiado punch A los poderes Y todo Es como Maximizado ¿No? Un simple empujón De la fuerza Se vuelve un Kamehameha Y ahorita Que trae Ya usemos Starkiller Van a ver Le dije Siento a alguien más poderoso ¿Dónde está tu maestro? El escenario Siento a alguien más poderoso ¿Dónde está tu maestro? Este carnal Le responde Creo que El lado oscuro Ya te Hizo que Perdieras la canica Compa Porque mataste a mi maestro Hace muchos años Un sol ¡Ruñe! Es el chamaco Corre Que te va a cargar El payaso No se puede Vemos a los Estran troopers Con otro diseño De casco Para que denle atención Al detalle Porque esto está Todavía muy pegado A Revenge of the Seed Ven conmigo No inmediatamente Después de que Se acaba la película Pero Darth Vader Tiene poco de ser Darth Vader Por eso todavía Está cazando Jedi Aquí ya pasó el tiempo Ya nos acercamos más A lo que es A New Hope Ahora tu hacienda Ha become tu strength At last El Darkseid Es tu enemigo Arriba Mi aprendizaje ¿Qué es tu enemigo? Interpretado por Sam Witwer Que Sam Witwer Ha hecho bastantes cosas En el entretenimiento Ñoño En Smallville Fue Doomsday Que creo que es una de las partes débiles De Smallville Pero bueno Ahí estuvo Luego hizo la voz De Darth Maul Para Clone Wars Y luego También dentro del mismo Clone Wars Hizo al hijo Que es la representación Del lado oscuro De la fuerza En los capítulos de Mortis Cuando Ahsoka, Obi-Wan Y Anakin van a este planeta Que está El viejito Que es digamos La fuerza Y tiene su hija Que es el lado de la luz Y su hijo Que es el lado oscuro Que se parece bastante Del Gran Inquisidor Pero eso es como Por Cosas de diseño No hay una explicación Tal cual El sueño, mano Disculpen ustedes Ustedes El bostez Nos querían engañar Haciéndonos pensar Que estaba Obi-Wan En el juego Pero no Es Proxy El Proxy Se supone que es Para mantener A Starkiller Siempre Como al En el clímax De sus habilidades Entonces para que no floje Siempre trata De asesinarlo Entonces adopta Diferentes formas Para ver con cual Puede matar a Starkiller Pero Starkiller Siempre logra Sobrevivir Está investigando Pues quien es La nueva piloto La nueva piloto Que le acaban de asignar Porque ya saben Que Vader No tolera mucho Los fracasos Entonces cada error Que comete Alguien Pues se lo quebraba El vato Entonces aquí le asigna Una nueva piloto Porque mató a la anterior Disculpe nuevamente Disculpe nuevamente El bostezo Pero Las desveladas Y Y Y las horas De trabajo Así es Muy raro Para que vean El respeto Que Que temía Darth Vader Imponía El muchacho ¿Qué te hiciste con mi ship? He tomado la libertad de upgrading el arraigador de Shadow Shadow. Ahora podrás espiar en cualquier ship de suspenso dentro del sistema. Eres uno de los espios de Vader. No necesitas saber nada sobre mis misiones excepto dónde voy. No necesitas saltar a Nar Shaddaa. ¿Puedes manejar eso? Claro. Si se preguntan de dónde salió, es en el primer boceto de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Lucas, su personaje principal era Deep Starkiller, que eventualmente se convirtió en Luke Skywalker. Después se usó aquí para el nombre clave de Galen Marek. De hecho, me equivoqué hace rato en el nivel de Kashyyyk. Su papá se llama Vento Marek y él se llama Galen. Disculpen ustedes. Muchos nombres y muchos datos. Caso es que originalmente Star Killer era su nombre código. Ya después Abram lo usó para la base gigante. Se mueve el dedo izquierdo para mover el objeto hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Muy bien. Note que no puedes mover mientras concentrarte en esta manera. Excelente, maestro. Ahora provea tu maestría de grip en el uso del objeto para romper estos paneles de tres. ¿Dónde estás? Excelente, maestro. También puedes usar grip para pegar y lanzar un objeto. Ahora demostrara tu fuerza nueva. Dejame que se recargue la fuerza. Tenga perro, tenga perro. Ahí está. ¡Buenos! Ya aprendimos a controlar objetos con la fuerza, lo cual va a ser una habilidad básica y muy recurrente. Ahí vemos la Rogue Shadow, que es la nave de Star Killer. Ahí todavía vemos parte de los Destroyers en construcción. Esta es la nave insignia de Vader. Proxy, dame el título. Según los registros imperiales, el maestro Ram Kota fue un general respetado en la guerra de los clones. ¿Estás huntando Jedi? Yo traigo a los enemigos de los enemigos de la justicia. Así es, mija. El maestro Kota fue un genio militar, pero sentía que los soldados de clones no estaban para la batalla. Ahí nos dicen que Kota sobrevivió a la gran purga porque no confiaba en los clones, tenía su propia armada privada. Entonces, al no tener un ejército clon o un batallón clon a su disposición, evidentemente sobrevive la orden 66. Quieres encontrarse. Quieres encontrarse. Entonces, estamos caminando en una caja. Entonces, ahora vamos a darle mandingo al buen Ram Kota. Que parte del arco de Kota se lo están pasando a Kanan en Rebels. Ahora vamos a ver por qué. ¡Sí, señor! Digo a todos los escuadones de que estrenan y funnean cualquier oposición hacia nosotros. Los explosivos están en los niveles 2, 5 y 12, así como hemos tenido. ¡General Kota! Está aquí. Finalmente he tirado a ti fuera de la escena. Yo creo que no se puede ver si eres un enemigo de TIE Fighter y empiece a entrar en una posición. Y por eso piensa que Vader viene en la Rogue Shadow con Noste. Pero en realidad Vader tiene su propia nave. Que es un Advanced TIE Fighter. Eclipse de Star Killer. Voy a mover la Rogue Shadow fuera de la rango de fuego donde intentes tu misión. Los escáneros de enero deberían ser capaz de traer tus movimientos. Y voy a proporcionar cualquier apoyo inteligencia que pueda viajando tu link. Capitán Equipo. Aquí la onda es que como no queremos... Bueno, Darth Vader no quiere que Palpatine se entere que tiene una... Vamos a destruir droides. Que tiene un aprendiz secreto. Esto también... Parte de la misión digamos, o parte de la libertad del juego. Es poder matar troopers a la par que soldados rebeldes. Y así justificas que puedas destruir... Se justifica dentro de la historia que se pueda destruir todo. Aquí todavía no tenemos todas las habilidades desbloqueadas. Entonces va a ser un proceso no tardado, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo. Aquí, el objeto secreto... ...es de destruir 5 TIE fighters. En realidad no es nada difícil. Tenemos energía ilimitada. Y ahorita no nos sirve de nada, porque todavía no tenemos... ...la electricidad SIS. Veamos вполне... Ya. ¡Vamos, Sang Severo! Pero él no me gusta. Estoy la clase del fuego. SIS. Creo que tiene capacitación al fuego. El fuego por aquí si se puede subir. Tengo la intención de atacar y orientar que a K stalker a K ven. ¡Vamos, yo tengo la sombra a la 있습니다! ¿Tengo una… Voy a mucha まa… Cállate También una de las quejas Que hubo del título Es que el sable Se siente más como un bat Luminoso que como un verdadero sable En parte por la clasificación Del juego no podían hacer Tantos desmembramientos Pero es algo que más o menos Se mejoró en el 2 Una de las pocas mejoras Que tiene el 2 es que si ves más Brazos cortados Y más cabezas cercenadas Quien es en el primer título No, no me van a dejar Destruir mis tie fighters a gusto Y también partes de Starkiller o de su Caracterización se pasaron Un tanto a Sokka No sé si fue algo Planeado entre los productos Entre los equipos de producción Simplemente fue una coincidencia Pero si se fija agarra el sable igual que a Sokka Y también es el aprendiz De Anakin Aunque él ya es más De Vader que de Anakin Que si será la misma persona Pero evidentemente son Personajes diferentes Al menos durante un tiempo Por cuestión de conducta Y de De todas esas Demotivaciones Se lo había aventado Ah, quería aventarlo para Enfrente Bueno, ya No De hecho Ahí está el tie bomber Lo vamos a usar Para destruir Otro track Ah, no se deja Dejen que recargue No, bueno Dice que no quiere romperse Lo vamos a romper Old school ¿O no? No, bueno Algo pasó ahí Como sea Ya lo logramos Ya nos dieron el objetivo Entonces Procedamos con el resto Del nivel Que de hecho Aquí lo vamos a dejar Por ser el primer episodio Y nos vemos Mañana Es Toca Assassin's Creed La quinta parte De Assassin's Creed 2 Que ya regresamos De forma regular Aquí a YouTube Yo creo que también Esta semana Regresamos ya De forma cotidiana A Twitch Depende de cuánto trabajo Haya esta semana Pero Por lo menos Van a tener Varios videitos Esta Esta semana Aquí Entre Force Unleashed Y Assassin's Creed La parte 2 De Force Unleashed La subiré El jueves Y así Nos vamos a ir Un día Assassin's Y un día A Force Unleashed Así que chicos Muchísimas gracias Nos vemos Para el capítulo 2 De la Fuerza Desatada De la Fuerza Desatada De la Fuerza Desatada